Flor y Canto presenta de Jesús y ellos lo controlan en monopolio. De ellos se derivaría que nadie, sino solo ellos, manejarían la doctrina y la persona de Jesús. Hay declarados defensores de esa postura, como Juan el Cebedeo. La escena parece una consulta legal. Ha surgido en la iglesia un caso imprevisto. Alguno ha hecho un milagro, el expulsar a un demonio, y no pertenece al grupo de los cercanos seguidores. Por consiguiente, piden el parecer de Jesús, o podemos ver aún más preciso que, antes de consultar a Jesús, los discípulos ya tenían la respuesta. Nadie debe brincar la autoridad de los discípulos. Cuando hay un deseo de poder dominante y controlador, no se es capaz de ver el bien realizado, sino que se centra la mirada en la ofensa provocada al no respetar las así llamadas jerarquías de los que están al mando. Jesús les corrige su mentalidad exclusivista, separatista y manipuladora. Así pues, los seguidores de Jesús, tienen que esforzarse por mantener su propia identidad, utilizando leyes exclusivistas. No control, sí crecimiento del reino. Más que el triunfo de su grupo, el verdadero seguidor de Jesús, ha de querer que el bien mesiánico se extiende, es decir, que se realicen milagros en nombre de Jesús, siguiendo su ejemplo. En este caso, habría más gusto saber que el reino de Dios se está construyendo que quedarse con la triste molestia de haber tenido a menos la mediación humana. El nombre de Jesús aparece en el evangelio como fuente de vida, como fuerza sanadora. San Pablo nos va a decir, por esta razón es que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Por eso, cuando se consagra, nos arrodillamos, ahí está Jesús. Por eso, podemos hacerlo cuando comulgamos, tener de rodillas, principalmente del corazón, la actitud de recibir a Jesús, y también cuando pasemos de frente a una iglesia, sabiendo que en el sagrado está Jesús, santiguarnos, hacer la señal de la cruz. Jesús rompe toda envidia entre sus mismos seguidores. No quiere formar una secta o una comunidad cerrada. Jesús quiere, más bien, que el impulso de su doctrina y la vida de sus discípulos pueda extenderse más allá de las fronteras de la misma iglesia organizada. Los cristianos, por ende, no son dueños de la fuerza que brota de la entrega sacrificial de Cristo, ni pueden controlarle. La iglesia dirige, anima y expande la palabra de Dios, pero no la encierra ni la domina. No utiliza ese poder en nombre propio, ni quiere controlarlo para bien del grupo, por encima de los demás. Que pasen un feliz domingo, paz y bien. Dios les bendiga. Feliz mes de la Biblia.